Hola que tal compañeros Bienvenido a su canal de Youtube De Trans Expertos en Falla En esta ocasión Tenemos una Cheyenne modelo 2019 La cual Presenta un código Un código U1510 U1510 Que significa Que bueno su descripción Es perdida de comunicación con el dispositivo De bus link Bueno queremos Comentarle cuando en computadora De motor aquí tenemos arriba SM módulo de control de motor Nos dice este código Si Queremos darle la solución a este problema En esta Silverado 2019 motor 5.3 Nosotros ya nos dimos a la tarea A investigar ese código Que puede ser Y si nosotros nos vamos al esquema eléctrico De esta unidad Lo único que trabaja con bus link En el sistema de motor Son las persianas Delanteras Estas persianas que se ven aquí Estas Estas Tienen un motorcito aquí adentro En la parte de aquí atrás Ahorita les voy a mostrar Ahorita que lo quite Aquí atrás lleva un motorcito El cual trae un cableado Por aquí atrás Aquí va un sensor de temperatura El cual ahorita se lo quitamos Porque se lo pusimos a la nueva Ahorita le vamos a mostrar Y trae un cableado Que sale por acá arriba Y va este conector Bueno lo primero que tenemos que checar Es el cableado Lógicamente que no esté mordido Que no esté roto Que haya comunicación Que haya continuidad Desde la computadora de motor Hasta el motorcito Y hasta ahí comprobamos Bueno Otra prueba que podemos hacer es Con el escáner Diagnosticar lo que son Las persianas eléctricas Nos vamos a ir con el escáner A funciones especiales Voy a ir atrás Nos vamos a ir a A test de actuadores Perdón Y aquí nos dice Sistema de obturador de aire de rejillas O si bien en inglés Luego dice Driller Motors Actuadores Nos metemos aquí Activar Las rejillas Y vamos a ver esto Miren Ahorita las persianas Están abiertas ¿Verdad? Están al 100% abiertas Ok En teoría Yo le voy a poner aquí Cerrar Y las persianas Se deben de cerrar Que es lo que está haciendo Ahí se cerraron Hasta ahorita Pues Pareciera que no hay ningún problema ¿Verdad? Porque si hay comando Eso quiere decir Que el cableado De link A las persianas Nada más le llegan Tres cables Una tierra Una corriente Y la línea de comunicación La línea de comunicación Es una señal Del inbus ¿Verdad? En esa comunicación Va la señal Que viene De la computadora De motor Al motorcito De las persianas Al módulo Y le comanda Cerrar Pero el módulo Le tiene que informar Que cerró En este caso Este es nuestro problema El módulo No tiene respuesta La computadora Motor si está Ordenando el cierre Pero el módulo No está informando Que cerró ¿Por qué? Porque aquí tenemos 100% Nos está diciendo Que sigue abierta Si yo le doy Abrir ¿Si? La computadora Dice comunicando La computadora Manda abrir Ahí están abriendo La computadora Si manda abrir Pero aquí no se mueve El porcentaje Sigue en 100 Nuevamente Le doy yo cerrar Y el porcentaje Se me debería De modificar Está cerrando Se está cerrando Acá afuera Y no se mueve El porcentaje Bueno ¿Qué? Ocasiona esto ¿Para qué sirve Estas persianas eléctricas? Estas persianas eléctricas Sirven para cuando En lugares fríos Hay muy baja temperatura Al arrancar el motor No se enfríe Tan rápido Lo que es el sistema Arreador Para que el motor Llega a su temperatura Ideal Más rápido Más rápido ¿Verdad? Para eso es Para cuando va en carretera Y el aire es muy frío Igual no enfríe Muy rápido Lo que es el 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 Sistema de enfriamiento Tanto el Lo que es el El reedor Y el motor ¿Verdad? Bueno Para eso está diseñado Para hacer Más eficiente El motor Para que llegue A su temperatura Óptima Más rápido Esa es la función De estas persianas Ahora Se llegan La falla que ocasiona Es El que reportó Mejor dicho El cliente La falla que reportó El cliente En este En este vehículo En esta camioneta Es de Que el Motorcito El check engine Primeramente Está en el tablero No se borra Por más que uno Quiera borrar el código Enseguida Vuelve a aparecer El código de link Y La otra queja De cliente Es una camioneta Equipada Es una H-Yeng ¿Verdad? Y cuenta con el Sistema de arranque A distancia Al tener El check engine Prendido Quiere decir Que hay una Debería en el motor Entonces Se deshabilita Ese sistema No hay arranque A distancia No hay comando Entonces Pues es una De las quejas Principales Del cliente Si tu te compras Una de estas camionetas Es porque Quieres tener Esas comodidades Quieres Ocuparlas ¿Verdad? Entonces Bueno pues Ahora Esto también Ocasiona Que se caliente Porque en esta camioneta Se quedaron cerradas Las persianas Y como estaban cerradas Y no hay comando No hay información De que Están cerradas La computadora Deshabilita la señal Y ya no hay comando Ya no hay comando Las deja cerradas Entonces Como no hay paso de aire Pues lógicamente Se calienta Alrededor no se enfría Entonces Era otra Otra causante También principal De De reparar Este problema Si Uno dice No pues Se checa La camioneta se calienta Se pone a checar El sistema de enfriamiento Que son termostatos Ventiladores Que son El Anticongelante Que no haya fuga Que haya flujo De anticongelante ¿Verdad? Pero nunca Contábamos Que los nuevos sistemas Ya traen Este sistema De obturador De aire Bueno Queremos mostrarles Que aquí Ya tenemos La Parte nueva Porque El diagnóstico Al que llegamos Nosotros Es que Este Había que Reemplazarlo Bueno Pues viene Completa Bien Viene Completa Aquí les voy a poner Como Cuál es el El número De parte El número De parte Dice Persianas Defensa Delantera Este es el número De parte Si Estas son Las persianas Y este Que está Aquí Es el Motorcito Que les Comento Llevo Un Motorcito De Tres Pines Si se Logra Empocar Tres Pines Tres Calecitos ¿Verdad? Y esos Son los Que llevan Corriente Una Señal Del Inbus Y una Tierra Ok Entonces Nosotros Vamos a Reemplazar Estas persianas Vamos a Montarla Para eso Hay que Desmontar Toda la Parte Delantera Por eso Es que Esta camioneta Ya no Tiene Partes Delantera Lo que Es la Parrilla Se le Quitan Los Tornillos Que tienen Aquí Abajo Estos Tornillos Aquí Al lado Arriba Lleva Dos Cuatro Y Lleva Dos Grapas Estas Grapas Nada Más Se jalan La Presión A presión Salió Y Desconectamos Escalamos El seguro Apretamos Y Desconectamos Bien Aquí Tenemos La Parte Vieja La Parte Nueva El Sensor De Temperatura Que les Decía Que no Viene Con Ponerlo De Pongo Tantito Pausa Bueno Aquí Ya Ya Está Puesta Vamos A Conectarlo Como Estoy Con Una Mano Por Eso Nos Cuesta Tantito Pero Bueno Ya Está Puesto Ya Está Conectado Falta Atornillarlo Lógicamente Verdad Y Está Cerrado Verdad Ahora Miren Al Conectarlo Automáticamente Yo No Apagado El Switch Llega La Luz Prendida Yo No He Quitado El Scanner Pero Automáticamente Que Lo Conecte Fíjense Que Paso En El Scanner A Cuanto Se Me Fue El Porcentaje A Cero Este Porcentaje Lo Tenía En 100% Aunque Estuvieran Cerrado Seguían 100% Ahora Miren Que Pasa Cuando Yo Le doy A Abrir Como Debería De Perdón Le Aprete Sin Querer Deje Que Salga De Esa Función Aprete Un botón Sin Querer Cuando Yo Le doy A Abrir Las Persianas El Porcentaje Debería De Subir Conforme Van Abriendo Abriendo Subió A 100% Ahora Vamos A darle Cerrar Va Va Bajando Va Bajando Va Bajando Conforme Va Bajando Conforme Se Van Cerrando Se Va Cerrando El Porcentaje Le Doy A Abrir Va Abriendo Hasta Que Lleguen A 100% Llega A 100% Así Debería De Haber Una Comunicación Bidireccional Entre Motor Y El Motor De Las Persianas En Este Caso Con Estas Con estas Persianas No había Esa Comunicación Nada más Había De una Parte Verdad Ya con Estas Ya Trabajan Las Dos Y Automáticamente El Código Que Teníamos Nos Lo Debe De Borrar Vamos A darle Atrás Salir Esta Función Nos Vamos Atrás Atrás Le 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 A Borrar Códigos De Error Hicimos Que Si Le Damos OK Vamos A Leer Los Códigos De Falla Y No Debería De Haber Códigos De Error No Hay Códigos De Error OK Recuerden Que Para Habilitar Lo Que Es El Arranque Distancia Tendremos Que Quitar Los Errores Y Los Conteos Nos Tenemos Que Ir A Funciones Especiales Porque Después De Esto Como Hubo Un Código De Error Se Queda Bloqueado El Sistema Y Necesitamos Restablecer La Función Y El Reinicio Del Historial De Arranque Distancia Del Vehículo Deshabilitado Le damos Aquí Aquí Hay Un Historial Entonces Vamos A Reiniciar A Que Se Quede En Cero El Historial Y Listo Ya Con Esto Este Vehículo Quedo Listo Ya Solamente Falta Terminar De Unidades Ahora Vamos A Comprobar Que La Arranque Distancia Funciona Para Eso Tenemos Que Tener El Cofre Cerrado Vamos A Cerrar El Cofre Bien Ok Vamos A Esta Parte De Acá Atrás Bien Vamos A Arrancar Primeramente Que Tengamos Todos Los Testigos Apagados Todo Está Apagado Todo Está En Orden Muy Bien Vamos A Apagar El Vehículo Es Una Chillen Z 71 Cerramos Puertas Con Cerramos Y Damos Mantenemos Apretado El Arranque Y Listo Listo La Cometa Se Mantiene Arrancado Para Apagar Igual Doblemente Clic Perdón Mantenemos Presionado El Cerramos Volvemos A Presionar Arriba La Camioneta Arranca Ahora Después De Un Rato Después De Mantenerlo Arrancado Estas Persianas Al Arrancar Deberían De Estar Cerradas Siempre Como Ahorita Las Otras Arrancabas Y Se Quedaban Abiertas O A veces Se Quedaban Cerradas Pero Así Permanecian Entonces Conforme Va Calentando Estas Persianas Se Van Abriendo Ahora Otras Fallas Que Ya Nos Ha Tocado En Este Tipo De Camionetas Nos Tocó El Caso De Una Que Era Completamente Blindada Y Al Meter El Blindaje Una De Estas Persianas Se Quedaban Atoradas Entonces El Motor Se Atoraba Y No Daba Un Código De Comunicación Daba Un Código De Driller Atascado O Persianas Atascadas Y Eran Porque Una De Estas Se Había Zapado Y No Estaba Haciendo Bien El Sistema De Afrimiento Se Quedaba Atorada Cerrada Y Las Otras Se Abrían Entonces El Motorcito Lo Detectaba Por Medio De Amperaje El Consumo Que Hay Un Atoramiento En Las Persianas Y Era Porque De Repente Se Atascaban Una De Estas Entonces Se Son Los Nuevos Sistemas Que Están Sacando Los Vehículos Bueno Ya De Todo Este Sistema Ya Es Algo Viejo Pero Pues Están Empezando A Dar Problemas Ya Actualmente Ok Espero Este Este Video Les Sea De Ayuda Para Que Si Les Cae Una Chillen También Los Ford Los Traen Los Sistemas Chrysler Sacaron Todos Estos Sistemas Para Para Hacer Que Llegue A Su Temperatura Optima De Trabajo Más Rápido Les Saludo Soy El Ingeniero Omar Hernández Espero Esta Este Video Este Tema Estos Códigos Que Luego Nos Dan Mucha Guerra No Tenemos Mucha Información Se Nos Complica Reparar Pero Por Eso Hacemos Este Tipo De Información Para Ayudarlo A Gremio Automotriz Para Que Tengan La Solución De Sus Problemas Saludos Desde El Puerto Veracruz Nuevamente Mi Nombre Es Omar Hernández No Te Olvides De Compartir De Darle Me Gusta Suscríbete Al Canal Para Que Videos Así De Casos De Diagnóstico Y Fallas Como Esta Te Lleguen Las Notificaciones Bye Bye Lleguen